¡Gracias por ver el video! ¡Fuera un aplauso para la broma! Nos preparamos para su presentación. Con Marcota. Bien, está presente la Marcota. Hacemos sentir las palmas para el propio Geolimix. Le damos fuerza al aplauso. ¡Aquí es la corona! ¡Aquí es la corona! ¡Aquí es la corona! ¡Aquí es la corona! Quieren que se preparan hasta la suerte. ¡Aquí es la corona! ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se viene el cuarteto acompañado con las palmas a ver con las palmas Palmas, palmas Cualito más No necesito verte porque tú quieres amarte Palmas, palmas, palmas Cualito más Para hacerte el amor Y hoy mi amanecer es una cabana y en el pueblo Y hoy mi amanecer Yo no necesito verte y en el pueblo que tú quieres amarte y en el pueblo y hoy mi amanecer ¡Vamos! 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 ¡Fuerta, truco! ¡Fuerta! ¡Fuerta, truco! 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 ¡Gracias!